Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, orinadas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, orinadas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie Hemos cumplido un año como agrupación política Un año de militancia como peronistas, kirchneristas A puro pulmón y convicción, buscando participar Formando compañeros, compañeras, compañeritos y compañeritas Acercándonos a los barrios con propuestas culturales, recreativas y solidarias Buscando tener voz propia, defendiendo y difundiendo un modelo de país Que creemos que es el más adecuado a las necesidades de todas y todos los argentinos Comprometiéndonos cada vez más para llevarlo adelante Y así poder plasmarlo y profundizarlo en situaciones cotidianas de nuestras vidas Como ciudadanos Y elegimos el partido justicialista Porque somos de una cuna netamente peronista Porque creemos fervientemente que la base del kirchnerismo Nace con Perón y Evita y trasciende en nuestro tiempo Con una perfeccionada continuidad a la que debemos sumar y aportar Con nuestras capacidades para mejorarla aún más Y también partimos de un lugar clave Del complejo San Cayetano Que le damos las gracias al recibirnos y darnos su apoyo Porque creemos que acá es donde debemos empezar a trabajar Generando proyectos y propuestas creativas Para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos Y que este espacio tenga más contenido aún del que tiene Y entrega a los chicos y jóvenes del pueblo y del barrio Tanto en lo social, cultural, deportivo Y en su rol como centro vecinal Desde el 2003 comenzó otra etapa de la historia argentina Un periodo de restauración económica, política y social Teníamos un país fundido económicamente Un pueblo triste y deprimido Una juventud sin ganas de luchar Y participar por un país mejor Teníamos los sueños rotos Y los ideales encajonados Y así fue Cuando descolgó el cuadro de Videla Cuando llamó a las madres Cuando se promulgó leyes como la ley de medios La asignación universal por hijo La derogación de la ley de obediencia de vida La flexibilización laboral Y muchas más ¿Cómo no lo íbamos a apoyar cuando le dijo a Bush en la cara Que nuestra región no necesitaba del ALCA Para desarrollarse económicamente? ¿Cómo no apoyar a un gobierno y a un presidente Que aumentó el presupuesto de la educación Del 1,2% al 6% del PBI? También fue el que borró de nuestras cabezas Las palabras Fondo Monetario Internacional Ajuste y Ríos del País Porque ahora sí podemos llamar a nuestra aerolínea Aerolíneas Argentinas Y a YPF en nuestro petróleo Porque ahora sí El dinero de las jubilaciones Es de los jubilados y trabajadores Y no de grupos empresarios Que causaron el empobrecimiento de los fondos Con la AFJP Porque fue este gobierno Que redujo el índice de desempleo Del 25 al 7% Fue quien terminó con el negocio Del fútbol codificado Para que unos pocos se llenen los bolsillos Solo necesitamos el codificador privado Para ver los partidos Ahora tenemos el decodificador del Estado Que nos permite ver gratis Todos los partidos en nuestras casas Y no en un bar Como íbamos antes Porque fue este gobierno Que nos dio un país Menos vulnerable a las crisis internacionales Y más comprometido con la región Estrechando y reconstruyendo lazos Con nuestros hermanos latinoamericanos Y podría seguir con mucho más Y por sobre todas las cosas Porque este fue el gobierno Que propuso un modelo de país A seguir Con sus efectos y sus virtudes Un modelo de país Que nos incluya a todos ¿Cuándo tuvimos un modelo de país Después de la dictadura? Porque también Néstor y Cristina Restauraron al militante Y a la palabra inclusión Y nosotros queremos seguir Construyendo futuro Con este modelo de país Y comenzamos Y seguiremos con mucha humildad Porque creemos que ese es El secreto de la sabiduría Del poder Y del conocimiento La humildad Con las ganas de seguir soñando Con un país mejor Y de luchar para que las buenas Y nuevas políticas Les ganen A las malas Y viejas políticas Teniendo las primeras Su correlato En nuestra comunidad Y en nuestra vida cotidiana Por todo esto Y por todo lo que viene Estamos orgullosos De haber sacado Del cajón Nuestros ideales Creando La pasión Néstor vive los tornos Y muy feliz Cumpleaños Compañeros Compañeras Compañeritos Y compañeritas Gracias a todos Gracias a todos Un proyecto político Para los tornos Una alternativa A futuro Creciendo de a poquito Bueno Estamos acá con ustedes Espero que disfruten Esta tarde Hace Desde el 2003 Hasta acá Ah, también agradecido Alejandro de Lucas Por los infiables Que siempre está Para cualquier causa solidaria Néstor Chisner Nos devolvió A los jóvenes El sueño De tener un país mejor Y eso se hace Con la motivación De que La patria Es el otro Como pusimos En los afiches Y siempre pensando En ayudar al próximo Es lo que nos enseña Hoy la presidenta Y lo que nos Enseñó Eva Perón También Por eso Quiero un aplauso Especial Para Evita Y para Cristina Que es la Evita De nuestro tiempo Una más Vamos a invitar A Néstor Que está por ahí El compañero Néstor Que nos dio el apoyo Con Colina Funabi La palabra Compañero Bueno Me agarraron De imprevisto Pero a mí me gusta Que las cosas Sigan de imprevista Porque entonces Uno dice lo que siente No lo prepara No lo piensa Sino que Lo tiene adentro Primero Feliz cumpleaños A agrupación Néstor Vivo A todo corazón Y segundo La patria es el otro Como dice acá La presidenta Entonces Uno ve Y escucha Permanentemente Que La juventud No está bien Que la juventud Está perdida Y yo digo ¿Y esto qué es? Que hay todo aquello ¿Qué es? Entonces Uno ya ve Que no es verdad Lo que se dice Como todo Los problemas sociales Existen Pero Como decía Fernando Recién Cuando estaba hablando Hay que estar en los barrios Hay que estar en los barrios Yo voy escuchando Permanentemente Cada vez que hay una elección Que se promete Estar en los barrios Y no se está Creemos que ahora Lo vamos a hacer Y esperemos que lo hagamos Por eso Definitivamente Lo felicito A agrupación Néstor Vivo Y la patria es el otro Gracias por invitarme Bueno En nombre de Coco Paula Bueno Muchas gracias Por estar hoy acá Y más allá De que estoy Trabajando En la agrupación Néstor Vive También queremos Darles las gracias Al señor intendente Juan Carlos Bartoletti Que nos apoya en todo Así que muchísimas gracias Y que sigamos Muchos años más Gracias Gatito Vive Si Si Se levantaba el fuego En el monte Quemándose Se levantaba el fuego En el monte Quemándose Chegó dentro De los senderos Yo la encontré Era un tiempo De mucho calor Bailaba sobre la tierra Descansa debajo Un pistol Y oye en sus ojos El amor Me prendía una vida La sed limpia Del corazón Parecía un cometa De luz Besándonos Algarrobos La vaina Lloraba de amor Cuando en mis brazos Se levantaba Yo la tapa En el monte Yo la encontré Salamanca de los senderos Sueño y poder Salamanca de los senderos Sueño y poder Cuando el viento Llega en su pecho Yo le daré Una copla De miel y de sal Un rojo Cielo de un pilas Un duende De algo Camacho A quien me baile La moda El gusto De un viejo Quebrachó Le enseñaré El misterio De la inspiración La sangre De los sentidos El alma Del cumbo Ayacán En vuelo Azul De eternidad Se levantaba El fuego En el monte Yo la encontré ¡Bravo!